A lo largo de los años, múltiples magallánicos han dejado el país para trabajar en la provincia de Santa Cruz, en Argentina, lugar en el cual se encuentran los yacimientos carboníferos de Río Turbio, que, bajo el actual mandato de Javier Milei, se planean privatizar. Traje aquí el ejemplo de yacimientos carboníferos Río Turbio, que es tal vez uno de los casos más emblemáticos, porque gasta cerca de 34, venía gastando un ritmo de 34 mil millones de pesos por año, y hace 20 años que prácticamente no produce nada, o no produce en los niveles óptimos, y solo hace que 47 millones de argentinos tengan que afrontar el sueldo de un montón de empleados que trabajan en una empresa que no produce. Esto también nos parece casta. Privatización que es parte de las llamadas leyes ómnibus, y que tienen con preocupación a quienes se dedican a esta industria. Queremos un Estado presente, un Estado con inclusión social, con salud, con educación pública, y con todos los trabajadores contenidos adentro. Por eso nosotros en el día de ayer, con distintas autoridades, otros sindicatos, el Centro Jubilado de Ate, decidimos marchar y dar nuestro repudio a los dichos del vocero presidencial. Desde la Asociación Trabajadores del Estado, también replicaron sobre los dichos del vocero, en donde aseguraba que el yacimiento de Río Turbio prácticamente no produce carbón. Nosotros somos trabajadores del Estado, tenemos una empresa que está operativa para producir y extraer carbón, y ese carbón transformarlo en energía. También resaltar que la usina 240 está al 100% operativa, en condiciones de empezar a generar en forma continua 80 megas. Y la mina está en condiciones de extraer y producir la cantidad de toneladas necesaria para transformar el carbón en energía. Energía que falta en nuestro país. Delicada situación que atraviesan los argentinos y chilenos que se dedican a trabajar en los yacimientos carboníferos de Río Turbio.